En Chiapas se aplica con firmeza el Estado de Derecho. Docentes realizan bloqueos al poniente de la ciudad. Señalan conducta homofóbica del Congreso Estatal. Cambio en política permitió dar a familias vivienda digna, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Bienvenidos a TVO Noticias del Momento. Qué gusto saludarlos desde la capital del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, en este martes 14 de junio del 2016. Carlos César, muy buenos días. Buenos días, Iber, buenos días. A todos un placer saludarlos en esta mañana. A duras penas, aunque los comentaristas de la televisión nacional digan lo contrario, a duras penas, México le ganó anoche a la vino tinto de Venezuela. Bueno, no le ganó, empató. Porque desde el minuto 17 iba perdiendo. Los dos equipos querían ganar, ¿sabes por qué? No para quedar en primer lugar, que era lo que estaban disputando de grupo, para no enfrentar a la Argentina. A Argentina, exactamente. Que tienen miedo a Argentina, ¿no? Son buenos, son buenos. Que andadita ya jugando porque llegó un poco cansado, no jugó los primeros partidos. México va a jugar el siguiente partido con quien gane de Panamá y Chile. Pero para que Panamá juegue con México, va a ser la siguiente ronda, le tiene que meter más de cuatro a Chile. Ajá, está complicado. Más seguro que se enfrente con Chile. El campeón de América a Chile actualmente, ¿no? Sí. Le puedes ganar, no es imbatible. Pero eso de que le metas arriba de cuatro, está en Chile. Cuatro sí está complicado. Pero todo puede pasar. Casi, vamos a ir con Chile. Y si México le llegara a ganar a Chile, acuérdense que ya no es partido amistoso el que le ganó, ahora ya es la Copa América. Ya cuenta. Ya cuenta. Entonces, si México le llegara a ganar, bueno, a cualquiera que le toque jugar, sea Panamá o Chile, se va a ver en los finales con Argentina. De todo modo, es inevitable ese partido. Está bien. Bueno, y ya que hablabas de los maestros de la CENTE en paro, a partir de, tiene ya diez minutos, tomaron las entradas y salidas de Tuxtla Gutiérrez, Juan Crispín, Bolívar, Melisario Domínguez y Carretera del Club Campestre. Plan de Ayala, Libramiento Norte, Poniente, Crucero con Carretera a la Feria Chiapas, Central de Abastos. También las instalaciones de la UPN en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Y a las cuatro de la tarde, marcha simultánea de la Diana Cazadora y Exfuente Mactumaxa hacia el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Se lo damos a conocer para que tome usted sus precauciones. Si no tiene nada que venir al centro, no lo haga. Busque por dónde desviarse hacia su destino, porque va a estar bastante pesadito el centro de Tuxtla Gutiérrez. Por ahí por la tarde, ¿no? Sí, lo vamos a ver. Pero de nueve a tres de la tarde, ya tienen ya sus horarios los maestros. Van a tapar las entradas y salidas de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, vamos a ver qué sucede porque la Policía Federal dice, no, no lo vamos a permitir. Da la puerta acá. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, los ciudadanos común y corriente, que somos usted y yo, seguimos sufriendo las consecuencias de esta no intención de diálogo de las autoridades de educación del país con los maestros y cada quien sigue montado en su macho y la ciudadanía sufriendo las consecuencias con las estrangulaciones que está viviendo la ciudad capital por las manifestaciones de la centro. A ver quién aguanta más. Mientras tanto, se suspendió el servicio del Conejo Bus tanto de la Ruta 1 como de la Ruta 2, así que también busque otra ruta alterna que esté funcionando para llegar a su centro de trabajo, que seguramente a esta hora muchos andan corriendo y los taxis abusando también en las tarifas para poder llevarlo. Bueno, ese es el asunto. Mientras tanto, vamos a otro tema. Hay 16 años de investigación impresos en un recetario que es prácticamente el tamal chiapaneco. Vamos a ver de qué se trata. La guía y recetario del tamal chiapaneco de Francisco Mayorga Mayorga, promotor cultural, presidente del Conservatorio Gastronómico Chiapaneco y delegado a la entidad del Conservatorio Nacional de la Cultura Gastronómica Mexicana, le llevó a su autor 16 años de investigación, según indicó él mismo. El compendio más completo de su tipo llevó 16 años de investigación, y no 20 como comúnmente se cree, más cuatro meses de escritura y unos meses más en la imprenta antes de poder ver la luz en 2014, cuando se imprimió un primer y único tiraje de 500 ejemplares, los cuales al día de hoy se encuentran agotados. Es necesaria una reimpresión, comentó al respecto su autor en entrevista para este medio. Es el libro más importante sobre tamales en México y Latinoamérica, dicho por expertos como Ricardo Muñoz Urita, José Iturriaga y Beatriz Waldrich, esta última adscrita a la UPN y a la UNAM. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Vamos a otra información. Expertos recomiendan consumo de nucú, incluso por encima de otras especies. Con la llegada de junio vienen las primeras lluvias del año, y ellas traen invariablemente al nucú, un insecto que la entomología clasifica dentro del orden y menóptera, perteneciente al género ata, cuyo consumo es un lujo pero también recomendable para la salud de adultos y niños, un alimento que a diferencia de otros no tiene restricciones, según explicó la nutrióloga Carla Bravo González. Por su alto contenido de ácidos grasos no saturados, su consumo es ampliamente recomendable porque previene el colesterol alto. Su ingesta no trae consigo ninguna desventaja. Al ser un insecto, su composición orgánica es sana por excelencia, a diferencia de otras especies animales que el ser humano consume. Este primo de la hormiga aporta al organismo 33% de agua, 30% de proteínas de alta calidad, 33% de grasas, 10% de cenizas y 4% de carbohidratos. Además es una fuente importante de magnesio, vitaminas del grupo B, es rico en ácidos grasos no saturados y algunos son muy ricos en calcio. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Bueno pues hay quienes les gusta y hay quienes definitivamente no el nucú, pero seguramente ahorita en esta temporada lo pueden encontrar en los mercados del centro de la capital. Así que si ustedes de los que les gusta, des una vueltecita, seguramente ya están ahí las medidas para poder disfrutar de esta botana. Hoy vamos a otro asunto, los esfuerzos son insuficientes, se ha hecho mucho ya pero falta más. El trabajo infantil, para poder erradicarlo va a estar complicado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, en Chiapas, informó que a pesar de los esfuerzos por disminuir los índices de explotación infantil en el Estado, los resultados hasta ahora no son los mejores, por lo que se necesita mayor trabajo en conjunto por parte de todos los niveles del gobierno. Juan Oscar Tenida Palacios, presidente de la CEDH, dijo, Si bien es cierto que en la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible se reafirma el objetivo de poner fin al trabajo infantil, como lo declara el director general de la OIT, Gui Raider, esto será únicamente posible si todos actuamos de manera unida y consolidada. Ahora, cabe destacar que uno de los principales temas a tratar en el 2016 se denomina Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de producción es cosa de todos, por lo que todos los servidores públicos de todas las dependencias federales, estatales, municipales, así como la iniciativa privada, las diversas organizaciones y la sociedad civil, deberán participar de manera activa para frenar este frangelo en la entidad chapaneca. Para TVO, noticia el momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Dice el secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda que en Chiapas se aplica con firmeza el Estado de Derecho. El secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda reiteró que el gobierno de Manuel Velasco Cuello es y será siempre respetuoso de la libre manifestación de las ideas, privilegiando el diálogo como la mejor herramienta para encontrar soluciones, pero también aplicará el Estado de Derecho siempre que sea necesario, como ha quedado demostrado en los siguientes casos. En Chenaló, donde lamentablemente murió una menor de edad tras una riña entre grupos políticos opositores, se detuvieron a dos de los responsables y se creó una comisión especial para atender a las familias desplazadas y al mismo tiempo la agenda social y productiva del municipio. Se aplicó la ley en comitán ante los condenables actos cometidos por un grupo radical en contra de respetados y muy queridos maestros y maestras al poner ante la justicia a Santiago Calvo López, líder de la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata, a dos de sus cómplices, Juan Carlos López Flores y José Luis Calvo López, y en las últimas horas a Néstor Caralampio López Aguilar, señalado como el principal autor material de estos hechos que indignaron a la población mexicana. Bueno, fíjate que no dan más detalles, aquí le están pidiendo un compañero, otro compañero periodista que manda la información, dice que agredieron los maestros a tres periodistas ayer en comitán. No tenemos mayor información, espero que Paco Muñoz de San Cristóbal lo suba. Y le repetimos las actividades de los maestros que ya empezaron aquí en la capital, cierre de los cruceros Club Campestre, Coca-Cola, Central de Abastos, toma de instalaciones de la UPN, marcha de la Fuente Diana Cazadora y Fuente Amacto Maxá al Parque Central. Esto va a ser esta marcha de ambos sentidos, de Poniente a Oriente y de Oriente a Poniente, hasta llegar y converger las dos manifestaciones, los dos grupos, en la Plaza Cívica de Tuxta Gutiérrez, será a las cuatro de la tarde. Así que tome usted sus precauciones, porque después no ande usted agarrando coraje de gratis, porque ya se lo estamos adelantando, los maestros van a marchar y va a estar bastante cerrada. Bueno, de por sí que ya está cerrada las calles del centro, es complicado llegar al centro, ahora con la marcha que van a hacer, pero es a las cuatro de la tarde. Lo programan a las cuatro, pero los que se reúnen empiezan a las cuatro y media, a las cinco. Y bueno, ¿y si llueve qué va a pasar? Pues ojalá que no, ojalá que no. Que marchen tranquilamente. Que marchen tranquilamente. Bueno, eso sí, que marchen tranquilamente, con respeto. Mire, la ciudadanía no les dice nada si ustedes marchan tranquilamente, pero es de que se infiltran algunas organizaciones, como ha sucedido, y van ahí saqueando las tiendas. Sí, ese es el problema, muchos negocios también ya tienen como ese pánico, y en cuanto ven que viene marcha... Aunque te voy a decir que estas tiendas tienen asegurada la mercancía, por eso no denuncian, porque el seguro me lo va a pagar. El problema son los pequeños comerciantes, ¿no? Los pequeños comerciantes de Tustleco, sí, las cadenas están a asegurar, los pequeños comerciantes no, no se cayó alguien allá atrás, ¿no? Esperamos que no. Los pequeños comerciantes de aquí de Tustla, que tienen su negocito, se los pasan perjudicando, algunos que pasan pintarrajeando las casas, lo que cuesta, comprar la pintura, pagar la mano de obra, eso sí se ve mal. Pero que marchen, que mal estar en su derecho. En su derecho. Allí en la Ciudad de México, fíjense este asunto, dice, sobre el cofre de un automóvil quedó el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años, quien fue atropellado en calle de la delegación Estapalapa. Esto, ahí en la Ciudad de México, bueno, podrá decir, bueno, donde quiera atropella. Pero fíjate, de acuerdo con los reportes, la víctima fue embestida por un neón color gris, el cual no trae placa de circulación, bueno, placa delantera, y porta una mica ahumada con matrícula 43-8-LZJ. El vehículo se detuvo en el eje 3 oriente Arneses, entre Colorines y la Cerrada Manzanas, en la colonia Valle del Sur, frente de una escuela, luego de avanzar unos 80 metros con el cuerpo encima. Se lo atropelló y se llevó en el cofre 80 metros al atropellado. Elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, Capitalina y Bomberos, resguardan la zona a la espera del arribo de servicios periciales para el retorno del cuerpo, el retiro del cuerpo. El conductor del vehículo quedó detenido y fue trasladado hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. El accidente cocinó problemas viales sobre el eje 3 oriente, desde Churubusco hacia el sur. Bonita zona ahí en la Ciudad de México. Además, déjame checar, ¿está bien la imagen? El cuerpo sobre el vehículo. El cofre del vehículo fue a las 8.37 de la mañana, el accidente. Lo curioso de este atropellamiento es que se lo lleva sobre el cofre 80 metros. Ahí va el cuerpo sobre el cofre. Es porque no lo haya visto. Y más allá se detiene. Como que quise irse de pelada y diría, pues no se cae este, ¿no? No. Y bueno, fue detenido al conductor y llevado al Ministerio Público para que responda por esto. Es que mire, no tenemos precaución los conductores y no tenemos precaución los peatones. Y hay gente que se atraviesa mirando por otro lado para que tú te detengas. Y yo no sé si en el caso de Tuxtla Gutiérrez en el Bando de Policía y Buen Gobierno, o el nuevo reglamento de tránsito, que por cierto ya lo tengo, no se ha puesto en marcha, pero ya lo tengo el nuevo reglamento. Vamos a ver una checada y lo vamos a platicar. Porque hay muchos, sobre todo chavos preparatorianos de secundario, universitario, que traen audífonos escuchando su música conectada al celular y se enajenan de la vida cotidiana, se atraviesan. Y fíjense lo bueno que yo iba despacio el otro día, porque de repente se me apareció una chica, estuve a punto de atropellar. ¿Se apareció con su saudífono? Ni en cuenta. Lo bueno, creen yo, despacio, con precaución, porque ya ves que hay gente que viene de fuera de aquí del Estado o del país que no conoce el uno por uno. Entonces se lo pasan. Entonces siempre voy con precaución porque no vaya a salir uno de esos. Y en eso va parazando la chamaca. Tiene yo preferencia, o sea, otro cualquiera, los colectidores, los taxistas, que nomás ya pasó el otro y se avientan. Sí. O se avientan para alcanzar el, no los agarra el rojo. Digo, alguna sanción tiene que haber, porque no es posible que haya tanta irresponsabilidad de andar con los audífonos y escuchando música en la calle y no puedas tener el cuidado de ver que venga un vehículo. Incluso no pasarse, porque puede venir también alguien en estabilidad, bajo el rojo de alguna droga, o que se le vaya lo freno al vehículo, siempre he dicho. Que tiene precaución que pase y pasar por atrás, no por delante. Pero bueno. Vamos a ver una fotografía de esas cosas curiosas que se encuentran en una Tuxta Gutiérrez. Entonces, ¿te gusta mi toma, no? Fíjate que ya había pasado cuando reaccioné, entonces le tomé la fotografía al señor que está al fondo, con el celular, pero al espejo del carro. Sí, sí. Retrovisó. Entonces amplié la imagen del celular, y lo tomé, nomás para hacer el comentario y platicarlo con ustedes. Entonces, en el libramiento suroriente y el semáforo que baja hacia lo que es la Diana Cazadora, ahí andaba este muchacho. No sé de qué país centroamericano provenga, pero le hace señalos a los conductores, tratando de cambiar, ¿qué es Bolívar la moneda salvadoreña? Pero eran billetes salvadoreños, ¿no? Ajá. Billetes salvadoreños, o sea, tratando de hacer el cambio a manera mexicana. ¿Por qué? Porque aquí si va una cocinita de esas pequeñitas, pues no se lo aceptan. no le aceptan su billete, ¿no? Pero, bueno, no. Y tampoco saben al cambio de cuánto esté en caso de que lo cambien. Porque aquí hay casa de cambio de euros, de dólares, y también de quetzales. No sé si haya de otra moneda. Pero andaba, debería de haber, sí, debería de haber, porque los turistas que vienen, pues, con su billete de su país, o lo hacen el cambio allá en, este, si vienen billetes terrestres, allá en la frontera con Guatemala, ¿no? Ahí en las garitas de arriba abajo, en Tecunumán, o en la otra de arriba, de Talismán. Ahí sí se hacen los, este, ahí están los que cambian monedas mexicanas por extranjeras, cambian dólares, euros, quexales, bolívares, y una serie de monedas que se manejan. Hay soles también. Colones, se llaman en San Juan. ¿Colones? Colón. Ah, está. Bueno, Colones. Y está en, equivale a 0.48 pesos. No vale nada. Casi, menos, menos de los 50 centavos. Bueno, entonces, ¿por qué vale más el quexal que la de México está a 7.50, el quexal al peso mexicano? Y no hay, bueno, económicamente sí está un poquito mejor Guatemala que El Salvador. Sí. Entonces me encontré este, este señor cambiando, este, ¿cómo se llaman? ¿Colones? Colón, exactamente. Cambiando. Colón creo que es la moneda también de Nicaragua, ¿no? Hay una especie así como de comunidad económica europea en algunos países de Centroamérica que tienen el mismo tipo de moneda. Bueno, estaba cambiando sus colones por pesos mexicanos, me imagino que para poder comprar algunas cosas, ¿no? Y es uno de tantos indocumentados que ingresan al país con destino hacia el norte de la República con la intención de llegar a los Estados Unidos. Pero, bueno, son de las cosas que uno se encuentra cotidianamente en Tuxtla, Gutiérrez. Sí, según el quexal está en 0.41, habría que checarlo, ¿no? Porque si está más caro... ¿Ya bajó? Sí, sí, sí. ¿Quetzal de Guatemala? ¿Cuánto cuesta? Contra el peso. Ahora vamos a ir al revés. Un quetzal a peso. Vamos allá al puente internacional a vender. Sí, no. A monedas. Aunque fíjate que los que... Los que hacen los cambios... ¿Mande? Un quetzal equivale a 2 pesos con 41 centavos. Ahí está. Bueno, ya bajó... Ya bajó el quetzal, pero todavía... Según un conversor de monedas aquí de viajes. Conversor de monedas para viajes. A 2.50, digamos. Actualizado. Cerradito el... ¿Sí? Exacto. Está más caro el quetzal que el peso. Está más caro el quetzal. Exactamente. Pero además, creo que le ganan un poquito los chavos que hacen los cambios en el puente internacional. Sí, me imagino, ¿no? Te lo han de dar más caro. Incluso están ahí en los dos lados de las entradas migratorias que es Tecunumán y es Talismán la parte de abajo y la parte de arriba. Ahí se los encuentra uno con bonches de billetes centroamericanos, mexicanos, que exhales y... No, el Colón sí estaba al revés. El Colón, El Salvador, está en 2 pesos punto 07. Ahí está. Por ahí se van, ¿no? Entre el quetzal y el Colón. Ahí está. Está más elevado el Colón que el peso mexicano. Un Colón te cuesta 2 pesos con 07. Entonces está más elevado que Centroamérica. y se supone que México era el referente económico y comercial por encima de Centroamérica y ahora resulta que con la crisis estamos peores, ¿no? Estamos peores, sí, exactamente. Nos pasamos por ahí. No, podemos ir indocumentados a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, ¿no? No más que ya dan chamba de guerrilleros. Sí, sí está bien porque igual... En El Salvador está el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que ya la gobierna el país. En Nicaragua están los andinistas que gobiernan, ¿no? A través de ese partido que Daniel Ortega ya es... Algunos son malandros aquí en el estudio, ¿no? Sí, ya. Ya la pueden entrar a guerrilleros. La tienen, sí, exactamente. Y en Guatemala era la... ¿Cuál era la guerrilla? No me acuerdo ya, pero... Que de ahí salió el gobierno de la Manchupo que este premio Nobel de la Paz le dieron. O sea, tiene que ser guerrilleros para que te den premio Nobel. Pelean por este... En contra de los gobiernos que se adueñan del país y ahora los guerrilleros son los que después que conquistaron... Tuvieron éxito en la guerrilla, conquistan el poder, ahora ya no lo quieren dejar. Pues ahí están los castos, llevan como 50 años gobernando Cuba y pelearon contra Batista Figaredo porque era el cacique del país, ¿no? Y resulta que ahora los caciques son los castos. Esa es la democracia, esa es la guerrilla, esa es la izquierda, ese es el socialismo. Evo Morales que era el líder de los cocaleros, productoras de coca en Bolivia, conquista el poder en contra igual del caciquismo presidencial y llega y se quiere reelegir. El problema es el poder, ¿no? Una vez se toca la cabeza, una vez se toca la cabeza. Que el poder enferma, ¿no? Sí. Dicen que el poder marea. Dicen que el poder a los inteligentes los... y a los... los atonta más, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí. No, no me consta porque jamás lo hice de chavo menos, ahora de viejo, pero dicen los que lo comparan que es como las drogas. El poder es como las drogas. Una vez lo tocan. Que cuando ya lo tienes, ambición más y ya no lo quieres dejar. Puede ser. Por eso estamos como estamos en este país y en este continente, ¿no? Sí. Tanta. Bueno, entonces ahí está todo este asunto. Lo invitamos también a que nos siguen en las redes sociales, ya sabe, aquí a través de Pérez, como les mandamos un saludo a todos los que están conectados, a Valeria Casta, por ahí, a varios que están conectando. A veces no podemos leer sus comentarios porque estamos lanzando la nota o algo, pero un saludo a todos, gracias por seguirnos. Vamos a continuar con la información. Se espera afiliar a 295 mil estudiantes al Seguro Popular. Afírate el IMSS es un programa del gobierno federal enfocado en afiliar aproximadamente 7 millones de jóvenes en todo el país al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. En Chiapas, se espera llegar a los 295 mil afiliados en julio próximo. Es un programa dirigido a aquellos alumnos que cursan los niveles medio superior y superior de educación, incluso estudiantes de maestrías todos de escuelas públicas, además de contar con un mismo número de Seguro Social para toda la vida. Esta afiliación les cubrirá cirugías, medicamentos y otras especialidades de la salud. De igual manera, se pretende reducir los diferentes tipos de afiliaciones, ya que muchas personas cuentan con un número de afiliación tanto de estudiantes como de trabajadores. Hasta el momento, el IMSS en Chiapas cuenta con aproximadamente 285 mil estudiantes afiliados a este programa, cifra que buscan aumentar a 295 mil para julio del presente año, señaló Julio Rizo, jefe del Departamento de Afiliación y Cobranza de dicha dependencia de salud, ubicada en el municipio de Tapachula. La meta del gobierno federal es contar con 7 millones de jóvenes afiliados para agosto del año en curso, un programa que se realiza con presupuesto de 2 millones 700 mil pesos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, no es Cicoténcal. Bueno, lo que estábamos comentando mi estimado Iber hace un momento, parece que me oyó Paquito Muñoz, compañero periodista de San Cristóbal. Dice que fue en la central de abastos de Comitán donde estaban desmantelando puestos que vendieron organizaciones sociales sin permiso de la autoridad. Fueron tres periodistas, uno de ellos golpeado en la cabeza con tolete. Son identificados como policías municipales y dice que encabezado por un comandante no es el nombre que por años ha trabajado para el municipio quien estaba al mando, pero no da más nombre. Nada más habla de uno de los compañeros Toño Aguilar, periodista agredido allá en Comitán de los tres. Así que seguramente más tarde va a circular más información porque no tienen por qué garrotear los policías a los periodistas. Los policías van a su chamba y los periodistas a la suya. Pero que te garrotee por estar haciendo tu chamba. A muchos policías tanto federales, estatales y municipales les hace falta una muy buena educación, orientación, cursos para conocer el trabajo de los medios. Muchos tienen miedo a que les tomes fotos o con la cámara les tomes imágenes y si te van encima te quitan los instrumentos de trabajo o te los rompen. Lo destruyen. Lo destruyen. ¿Por qué? Porque no saben. Entonces, si les dan un buen cursito yo creo que... Sí, otra cosa sería, porque la verdad está ganando una imagen la policía. El Subsemum que es un programa de seguridad nacional que le destinan a los municipios del país es precisamente para los policías, para cursos de capacitación, para uniformes, para una compensación económica que se le da por sus actividades. Bueno, podrían incluir también unos cursos de capacitación para que dejen de estar agrediendo a los medios. Digo, si te metes como periodista en la refriega entre dos bandos eso ya es parte de tu chamba si te toca, como le tocó a Renar Agua, ¿no? Pero que un policía vaya y te agreda, te quite los instrumentos de trabajo es un delito federal, definitivamente. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no tienen conocimiento de que a los medios de comunicación no se les debe agredir haciendo su trabajo y tú haces el tuyo, te toman foto cuando menos posan, ¿no? Para que salga bien en las imágenes en la cámara, pero no le rompas la cámara fotográfica ni la de video. Eso es de sus jefes, ¿no? En el caso de los municipios el secretario de seguridad pública municipal y el presidente municipal que los lleve de impartir este tipo de cursos. Y además existe un mando único a nivel estatal y a nivel federal que la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado puede incluir dentro de los cursos de capacitación esta cuestión de orientarles la relación en cuanto al trabajo de los medios de comunicación. Y al trato directamente con todos. Nos comentan que si eran maestros o iban disfrazados. La verdad los invitamos a que esperamos la información tal cual verídica de lo que está ocurriendo y no se empiecen a inventar chismes o memes de lo que está pasando. En las redes sociales hay una gran irresponsabilidad en las redes sociales de mucha gente y lo digo por muchos no por todos desadaptados que este miren lo que acaba de pasar desafortunadamente en Orlando, Florida es precisamente la xenofobia que se viene dando en diferentes sectores de la sociedad. Aquí por el asunto de la manifestación de los maestros hay quienes han aprovechado esta situación se hablaba del asunto de los parachicos y todo el mundo se fue en las redes sociales y hay manos negras en todo este tipo de cuestiones de xenofobia en contra de algunas personas y en contra de esta media de comunicación el corto poder no tiene proyecto personal con nadie aquí nomás se hace información y ya lo aclararon en el caso de los parachicos vuelve a borrar trigo como dicen quienes conocen de este asunto y es el cronista y es el patrón de los parachicos se supone que ya quedó zanjado el asunto que ya quedó aclarado pero sigue en las redes sociales es otro tipo de gente que quisiera poner a este medio de comunicación o enfrentar a este medio de comunicación con sectores de la sociedad cuando nuestro trabajo no es eso no estamos enfrentados ni confrontados ni pretendemos con nuestro trabajo agredir a nadie simple y sencillamente se dice lo que está sucediendo los maestros que marchan pero que no afecten los derechos de terceros eso es lo único que se critica que no afecten la tarea o la actividad cotidiana de los demás por ejemplo el conejo bus ahorita está detenido no va a prestar el servicio hasta nuevo aviso es su problema quienes administran el conejo bus a los socios a los otros 49% que son privados porque el 51% lo tiene el gobierno del estado le tendrán que pagar su recurso mensual su recurso mensual que le dan si trabaja o no trabaja el conejo bus el afectado es el ciudadano porque destartalado si usted quiere los conejo buses pero es un era un transporte seguro cotidiano que no van tan fuerte como los colectiveros un poquitito más seguro porque lo manejan colectiveros los conejo buses ex colectiveros ex colectiveros si y la cantidad de gente que mueve que no caben bueno caben los que van con el conejo bus caben mínimo en 5 colectivos aprox si entonces es un transporte más amplio digo destartalado como está pero mueve o sea mueve un poco más de gente los que lo administran deciden que no va a circular bueno la gente tendrá que buscar la manera de moverse en el colectivo más apretaditos o salir más temprano de su casa y fomenta el modo del taxi colectivo si yo me vine hoy me vine en un taxi en un taxi de modo colectivo de 10 pesos el director de gas si gas dijo el director de tránsito que ya empiezan los operativos en contra de los es que antes los que estaban pues les cobraban una lana para que pudieran operar de esa manera entonces dice que ya va a haber operativos me imagino que lo va a detener en estos días el operativo porque no hay conejo bus o si no que agarre las patrullas para transportar al pueblo también que también es válido entonces digo no tenemos reto personal con nadie el único enemigo de este medio de comunicación no del medio de comunicación de allá para acá es con Pablo Salazar por la persecución política que hubo a los medios de comunicación y a sus contrarios políticos una venganza en contra de los que no estuvieron con él y quien no le dice que la gente de él puede estar detrás de todo esto para tratar de linchar al medio bueno aprovechando aprovechando y tratar de desprestigiarnos cuarto poder ya está más allá del bien de que el mal así que si es este sujeto nos hace lo que el viento a Juárez pero bueno vamos con otro tema docentes realizan bloqueos al poniente de Tuxtla Gutiérrez docentes en paro de labores en el estado de Chiapas realizaron dos bloqueos al poniente de Tuxtla Gutiérrez esto en protesta a la reciente detención de Rubén Núñez Gines uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación CENTE en Oaxaca además de reabrir una mesa de diálogo los docentes bloquearon primeramente el crucero situado sobre el boulevard con Crispín y Libramiento Norte minutos después otro contingente realizó lo mismo pero en la carretera Panamericana esquina calle Camino al Club Campestre camiones y trailers fueron instalados en medio de las calles en ambos cruceros los profesores se mantuvieron a la espera del transcurso del tiempo de dicha actividad la presencia policíaca fue nula incluso durante el periodo de la movilización no se ha visto ningún elemento de la policía federal solo algunos elementos estatales a la altura del monumento a la carretera en todo momento una avioneta surcó los aires sobre las áreas bloqueadas para TV Noticias de Cuarto Poder no hay psicoténcalo bueno y muy relacionado también con este tema padres de familia piden a docentes rescatar el ciclo escolar cumplirse un mes del paro magisterial en la entidad la Asociación Estatal de Padres de Familia en Chiapas lanzó llamado a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que regresen a clases y evitar se pierda el ciclo escolar María Elena Brindis presidenta de dicha asociación lamentó que la CENTE esté poniendo en riesgo la educación de los niños que no pueden concluir el ciclo escolar porque la CENTE les impide el regreso a los planteles opinó que lo mejor es que regresen a las aulas y que una comisión negocie una solución con el gobierno federal en una mesa de diálogo en tanto Pedro Gómez Bamaca secretario de Trabajo y Conflictos de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que el ciclo escolar no se perderá 365 días del año son 200 días supuestamente del ciclo escolar más las juntas de maestros más las pachangas más los paros que son de trabajar como 100 días y eso de reponer mentira hombre que no le engañen no se repone nada por cierto que mientras los maestros de la CENTE están en paro y muchos niños están sin clases los que tienen la posibilidad económica de tener sus hijos en escuelas particulares ahorita están de pachanga hay clausuras en varias escuelas particulares de los diferentes de los diferentes en niveles educativos en primarios en universidades también están en toma de fotos yo voy el viernes a una clausura me invitaron a una comida no tenía que ir echar un molito de nuca de guajolote era reconocido reportero de Nota Roja que en paz descanse don Fernando Alegría Ramírez Far decía hoy vamos a comer mole de nuca de guajolote entonces y sale a colación por eso de que vamos a reponer no se reponen es complicado maestro vayan a reponer no se reponen definitivamente muchos recorrieron la calificación del último parcial si en algunas secundarias de la que me consta la secundaria del estado ya dijeron no se preocupen vamos a recorrer porque llegaron los maestros los primeros dos días de paro le pusieron cadena y candado a la central de la secundaria del estado pero bueno la gente y los padres de familia dicen bueno que abusivos si ellos no quieren el paro no hay maestros de la secundaria del estado también en el paro entonces pues dijeron ¿sabe qué? hay que estar cerrada oye alguna clasecita extramuro no vamos a recorrer calificaciones así que los que sacaron buenas calificaciones que bueno y los que no no sé si le van a dar la oportunidad de de presentar extraordinarios si porque el que le fue sacó 10 pues le fue bien ya le recorrieron pero el que le fue mal que haya reprobado pues también le van a recorrer la reprobada pero dijera don Mario Moreno Cantiglas es ahí el detalle es ahí el detalle exacto bueno vamos a más información diario presenta formal queja contra autoridades federales y estatales debido a las presuntas faltas a la libertad de expresión por parte de autoridades federales y estatales hacia el magisterio y la población civil de Chiapas el diario Contrapoder presentó formal queja en contra de las mismas dependencias José Adriano Anaya propietario de dicho periódico sostuvo que la demanda es contra el secretario de educación pública federal Aurelio Nuño Mayer el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chón el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Poder Ejecutivo José Luis Llavena Barca Por correo electrónico se le turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja en la que manifestamos nuestra preocupación por las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la manifestación Al mismo tiempo comentó la falta de interés por parte de la CNDH en resolver tales faltas a la sociedad ya que desde el día 7 de junio fecha en que se entregó la querella y las pruebas suficientes a las oficinas de la Comisión en la ciudad de San Cristóbal de las Casas no ha habido respuesta alguna por parte de dicho organismo Y cualquier agresión a las protestas sociales son una agresión a la libertad de expresión por ello en el periódico nos unimos los colaboradores y el viernes se adhirieron todos los comunistas a la queja El conflicto que se está desarrollando entre la CEP y los maestros se ha ido prolongando y la intolerancia y la falta de diálogo son nuestra evidente que no hay solución El inconforme mencionó que con esta queja se pretende hacer que la Comisión emita las medidas cautelares y las recomendaciones para que el trabajo de los reporteros y periodistas sea respetado reglas que deberán acatar los gobiernos las organizaciones y los movimientos sociales Nosotros en la queja no prejuzgamos sobre la validez o no del movimiento magisterial A nosotros lo que nos preocupa es que no se puede seguir violando los derechos humanos en ningún conflicto que se suceda en la entidad Para ello existen los protocolos y para ello el Estado es el obligado a garantizar la seguridad la estabilidad y los derechos humanos de la ciudadanía Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder Dagoberto Zambrano Este tema que ha causado bastante controversia porque ya fijó una postura de alguna manera en el Congreso del Estado la cual el sector más afectado que en este caso es la comunidad lésbico-gay dice que hay conducta homofóbica en el Congreso del Estado Organizaciones civiles como Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual y Unidos Diferentes manifestaron sus inconformidades ante las declaraciones hechas por Eduardo Ramírez Aguilar presidente del Congreso del Estado quien se pronunció en contra de la familia homoparental y el matrimonio igualitario Julio Eliser Esponda representante de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual invitó al Congreso del Estado establecer una mesa de trabajo respecto a estos temas para tomar en cuenta el punto de vista de ambas partes y es que señaló que la adopción homoparental no trasgrede los derechos de las y los niños de crecer en un núcleo familiar y de contar con la protección de los padres hemos visto con suma preocupación las declaraciones emitidas el día de ayer por el presidente del Congreso del Estado Eduardo Ramírez Aguilar quien ha fijado una postura clara en contra de la familia homoparental se ha pronunciado en contra de la adopción para estas familias pero además dentro de su comunicado con evidentes posturas homofóbicas discriminatorias habla de reconocimiento exclusivo a las familias heterosexuales cuando habla de que él está a favor de la única figura legal y religiosa que por supuesto es su base fundamental para salir a dar este tipo de declaraciones que está conformada de manera natural dice él por el hombre y la mujer el representante agregó también que en breve presentarán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja pero también vamos a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya está al tanto del tema de este tema pero acaba de declarar el presidente del Congreso ya lo saben allá y seguramente van a asumir una postura y nosotros también vamos a interponer una queja a nivel nacional por las declaraciones del presidente de la inmensa directiva del Congreso de los Estados Cabe señalar que hace unas semanas en un hecho histórico para la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en Chiapas la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó que admitió la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos del Código Civil local que impiden todavía el matrimonio igualitario en Chiapas Lo complicado y lo que levanta las alarmas para las asociaciones LGBTI en el Estado de Chiapas es que desde el Congreso se proban ese tipo de mensajes de odio de intolerancia y de discriminación esto no puede ser se podría esperar aunque son rechazables de ministros de culto y de iglesias pero no de un legislador que supone debe representar a todas y a todos por igual porque ese es un mandato constitucional y si no que se lee el artículo primero de la constitución donde obliga a todos a legislar y a garantizar leyes igualitarias por eso es el matrimonio igualitario no es un matrimonio gay como se ha dicho están equivocados quienes hablan del matrimonio gay es un matrimonio igualitario porque lo que se está pidiendo es que todos tengan acceso al matrimonio finalmente los dirigentes de las organizaciones manifestaron que lo más difícil de llegar a declararse gay es reconocerse a sí mismo así lanzar la voz y decir soy un homosexual que me está sucediendo esto y para nuestros papás es más difícil porque esa construcción social y religiosa todos la tenemos no solo nosotros también ellos obviamente en su momento bueno a menos te hablo de mi caso de mi familia hay una discusión interna en esta construcción que se va dando pero conforme se avanza se entiende que uno tiene que ser una persona de bien y ellos nos educaron con los mismos valores que mis hermanos heteros casuales y por lo tanto yo tengo que vivir de esa manera cada vez hay más papás que defienden a sus hijos homosexuales y lesbianas por oportuno porque esa es la base de que nosotros salgamos a defender nuestros derechos para TVO noticia el momento de cuarto poder Dagoberto Zambrano que difícil este asunto en particular en un estado de los más pobres de la república donde no existe la cultura en términos generales pero además vivimos en un país de libertades en donde cada quien está puede hacer lo que se es o regalar gana con su vida siempre y cuando respete los derechos de los demás si ya se está legislando en el aspecto a nivel federal hay una minoría conservadora en este país entre ellos la iglesia católica y algunas evangélicas y entre ellos algunos panistas persinados que se oponen todavía pero si ya existe una legislación el congreso del estado dice nosotros vamos a esperar que emita la correspondiente información del congreso de la unión a los estados de la república donde no se ha legislado en la materia y además la resolución de la suprema corte de justicia de la nación es lo que están esperando o sea prácticamente el congreso del estado se está lavando las manos diciendo yo no legislo porque mire ya me gritó el obispo y ya dijo que no y políticamente nos afecta pero por encima de la política están los intereses de la ciudadanía y aunque sea una minoría en este país también tienen derechos entonces nada más están esperando oye que llegue la decisión del congreso de la unión y que llegue la resolución de la suprema corte de justicia por esta situación porque hay algunos amparos y ya cuando les digan legisle bueno ¿sabe qué? yo no quería como congreso de Chiapas pero las leyes superiores me están ordenando así que vamos a tener que lo que van a hacer es nada más no se desesperen lo que van a hacer es nada más restrasar un poco la legislación local en la materia bueno mire lo que le decíamos también hace un momento son los compañeros periodistas Antonio Aguilar Josef García y Elías Bravo que son reporteros del diario El Comitán El diario de Comitán se llama el diario de Comitán de nuestro amigo el compañero Marco Guillén es el propietario del diario de Comitán que fueron agredidos y violentados sus garantías individuales y el derecho a la libertad de expresión por parte de policías municipales de allá de Comitán cuando se llevaba a cabo el desmantelamiento de un puesto y comercios no autorizados legalmente ambulantes prácticamente y vieron los artículos 6, 7 y 9 de la constitución que habla de la libre manifestación de las ideas y por eso hay una protesta de los compañeros de Comitán que ya se están sumando periodistas de otros municipios del estado por esta situación que se registró ayer y estábamos viendo el video aquí ¿no? el video que nos hacen favor de enviarnos también porque ya se fueron sobre los periodistas y dijeron ustedes no pueden estar aquí y a punta de garata se los agarraron ¿no? entonces ¿por qué diablos no puedo estar aquí? si es mi trabajo y lo que pueda suceder en este enfrentamiento insisto ante dos partes antagónicas y el periodista está en medio pues ni modo es tu trabajo tú sabes cómo protegerte porque además muchos compañeros camarógrafos y fotógrafos digamos tenemos la expresión son atrevidos porque se atreven a meterse entre el fuego arriesgando para hacer su trabajo y obtener las mejores imágenes ¿no? y entonces pues ahí si te toca pues ya es cuestión de la chamba pero de que eso vaya la policía y te agarrotee usted no puede estar aquí pues ni por qué diablo no puede estar aquí si es mi trabajo me lo permite la constitución la ley de imprenta los artículos sexto, septo y noveno de la constitución de los Estados Unidos mexicanos ¿no? entonces ¿por qué yo lo no? por eso insisto las clasescitas de los policías para que sepan vamos a otro tema analizan continuidad ¿sí? a ver bueno a ver échamelo pues las imágenes pero esto fue en Oaxaca ¿no? están llegando reales ayer por la tarde de noche policía federal llegando al estado de Oaxaca bueno llegan tantos policías federales a Oaxaca a Guerrero a Michoacán y Chiapas donde prácticamente tiene su mayor presencia la gente y yo me pregunto ¿y quién protege las otras regiones y estados del país? sí, claro ¿dónde está la delincuencia organizada? ¿o les estarán dando chance? les estarán dando chance ¿no? mientras nos distraemos en el sur del del país en el sureste con el sur sureste exactamente porque sur es guerrero y todo por ahí sureste nosotros entonces sur sureste les estarán dando chance a la delincuencia organizada aquí digo porque no es para tanto o sea no es una zona de guerra ¿no? miren el helicóptero sí, ahorita aquí estamos escuchando en el estudio el ruido de los helicópteros que ya van hacia las entradas y salidas los van a desalojar pacíficamente o agarrotazos los van a desalojar a los maestros ¿por qué? porque están afectando las entradas y salidas de Tusta los derechos de terceros el transporte de mercancía el comercio la economía se ve afectado precisamente por el cierre de los días de comunicación digo pueden plantear otras estrategias donde no afecten los derechos de terceros la economía de la ciudad ¿no? fíjate que el fin de semana tuve la oportunidad de ver un poquito que fue no tanto como imponer de cierre el paso ¿no? sino que si había como un bloqueo de manera de decirlo con un lazo y te pedían una cooperación en apoyo si no cooperabas no pasaba nada al final de cuentas estaban respetando bajaban el lazo y el coche podía continuar ¿no? o sea no había una exigencia como tal de decir si no me pagas como aquellos que ponían piedra y te echaban piedra y si no me pagas si no me das la cuota no te dejo pasar no al contrario yo creo que esa puede ser una alternativa pero tampoco se vale ¿no? bloquear el completo vamos a otra información analizan continuidad o desaparición ¿sabe qué? personal punto de vista debería desaparecer porque no sirve para nada la diputación 41 a seis meses que el congreso del estado desaforara al diputado local migrante Roberto Pardo tras una denuncia de hechos por presunto fraude en la elección del 19 de julio pasado aún no existe información de qué pasará con ese curul dicho desafuero se dio luego de que el instituto de elecciones y participación ciudadana dio parte a la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales dependiente de la Procuraduría General de la República de dicha denuncia de hechos por su parte legislativo mencionó que se está valorando si la diputación migrante tiene un rendimiento político en beneficio de los paisanos chepanecos en el extranjero para ver si se continuará figurando si es un tema es que nos están diciendo aquí que la canería que está pidiendo 150 mil pesos a fondo perdido aquellos que lo soliciten por la afectación del magisterio en la zona centro del estado y de ahí aquí estamos jugando primero dijeron que el paro le beneficiaba porque habían tantos millones de pesos que habían obtenido y ahora que ya no ahora sabes que gobierno dame 150 mil pesos a mi porque sabes que ya perdí a fondo perdido ya no te a cuenta de que el estado le va a regalar acaso a usted estos tipos le regalan una comida cuando llega a usted contra eso es posible de malas caridades cobran hasta demás todo el mundo quiere llevar agua a su muerte sí exacto a conveniencia bueno este es asunto en otro tema hablando un poquito relacionado a esta parte del turismo como capacitaron a empresarios turistas en temas laborales la delegación federal de la secretaría de trabajo y previsión social y la secretaría de turismo del estado que preside mario uvense capacitaron a empresarios de servicios turísticos del valle de jovel en temas como inspección laboral adiestramiento productividad y autogestión en seguridad y salud en el trabajo esta capacitación tuvo como objetivo informar detalladamente a los prestadores de servicios turísticos sobre las normas oficiales mexicanas vigentes para establecimientos en materia de seguridad salud y organización de esta forma que puedan atender exitosamente las visitas de inspección y verificación que realizan las autoridades federales en más temas cambio en política permitió dar a familias viviendas dignas dice el presidente Enrique Peña Nieto el cambio en la política nacional de vivienda permitió asegurar que la edificación que se construyera con ese objetivo fuera de calidad y digna para las familias que la recibirán asegura el presidente Enrique Peña Nieto expuso que en el pasado se construyeron miles de viviendas con características no propias y no dignas para las familias beneficiadas las cuales contaban con una sola recámara y se encontraban lejos de los lugares de trabajo en Hidalgo donde entregó escrituras y viviendas indicó que por esa condición miles de casas están actualmente deshabitadas pues a la gente le resulta mucho más caro tener que trasladarse de donde eventualmente recibió una vivienda a donde está su trabajo lo cual calificó de absurdo más tenían que pagar en el transporte y en el traslado y las horas dedicadas en caso de llegar a ocupar esas viviendas de lo que tenían que pagar por la vivienda misma así de absurdo era lo que estaba ocurriendo por eso decidimos hacer un cambio en la política nacional de vivienda bueno y aquí en el estado de Chiapas el gobernador Manuel Velasco Cuello atestigó un convenio contra el trabajo infantil los chiapanecos debemos trabajar unidos porque la unidad es el camino más seguro para sacar adelante a Chiapas así lo expresó el gobernador Manuel Velasco Cuello quien al mismo tiempo pidió privilegiar en todo momento las coincidencias y no permitir que se impongan las divergencias luego de haber atestiguado la firma de un convenio entre la Secretaría de Trabajo y el Desarrollo Estatal el DIF para prevenir y erradicar el trabajo infantil en la entidad Velasco Cuello dijo que así como diferentes sectores de la sociedad están trabajando de manera unida para combatir este mal de la misma forma todos los chiapanecos debemos unir fuerzas en un frente en común para que a Chiapas le vaya mejor en el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil y al encabezar la presentación de la campaña y del distintivo Chiapas sin trabajo infantil el jefe del Ejecutivo apuntó que el Acuerdo de Colaboración para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil busca lograr una armonización con respecto al desarrollo de las niñas niños y adolescentes para que puedan tener acceso a una mejor educación y más posibilidades de esparcimiento y recreación acompañado de la presidenta del sistema DIF Chiapas Leticia Cuello de Velasco y del secretario del Trabajo Francisco Javier Zorrilla Ravelo Velasco Cuello resaltó que se necesita del compromiso y esfuerzo conjunto de todos los sectores instituciones y órganos de la sociedad para garantizar el bienestar y el desarrollo de la niñez ya que actualmente más de 164 mil niñas niños y adolescentes laboran en la entidad para aportar gasto familiar El mapa de Chiapas aparece hoy en dos colores color azul y color verde la parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se presenta en la mayoría de las regiones del estado mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en las regiones Sierra Mariscal y la región del Sur Conozco El contenido de humedad en el ambiente sobre Chiapas y Tabasco en combinación con los forzamientos geográficos y la fluencia de aire húmedo sobre Oaxaca y Guerrero proveniente de una zona de inestabilidad frente a las costas de Oaxaca la cual presenta un 20% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas favorecerán la posibilidad de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Guerrero, Oaxaca y Chiapas de manera puntual El viento dominará del sureste de 10 a 25 kilómetros por hora en Tabasco y Oriente de Chiapas la mayor parte del día mientras que en las costas será del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora y como siempre lo invitamos a que abrigue a los niños madres embarazadas y personas de la tercera edad además de que esté pendiente de las recomendaciones que realiza permanentemente a través de los diversos medios de comunicación la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que usted tome sus precauciones Desde luego lo invitamos a mantenerse bien informado al respecto de eso ayer Protección Civil andaba haciendo algunas revisiones en Tuxla Gutiérrez porque algunas casas están inundando pero es porque algunas calles están en reparación y esto no permite que el agua corra hacia donde debería ir que en este caso se desasolve el río Sabinal pero algunas casas están viendo viviendas están viendo un poquito afectadas pero reparaciones de vías de comunicación en la mexicanidad de Chapaneca hay una obra que hace más de dos años que no se termina y hubo inundaciones y hay aguas negras y por ahí hay algunas cocinitas pequeñas restaurancitos que afectan y la salud humana aquí 14 a Poniente por Esmapa hay varias zonas de la capital que están así así que tome precauciones más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 14 de junio la onda tropical número 4 continuará asociada con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico ambos sistemas provocarán fuerte entrada de humedad del Océano Pacífico hacia el occidente centro y sur del territorio nacional generando potencial de lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca lluvias muy fuertes en Colima y Michoacán y lluvias fuertes en Jalisco Guanajuato Estado de México Ciudad de México Morelos y Puebla las cuales estarán acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas mientras que el ingreso de humedad del Océano Pacífico Golfo de México y Mar Caribe favorecerá el potencial de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz y Chiapas y lluvias aisladas en gran parte del territorio nacional por otra parte un canal de baja presión y una línea seca favorecerán vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la península de Baja California Coahuila Nuevo León y Tamaulipas finalmente una circulación de alta presión favorecerá ambiente muy caluroso en la mayor parte del país así como la presencia de vientos fuertes del sur y sureste con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la península de Yucatán ¡Gracias! 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 por el reclamo ciudadano la presidencia municipal de Comitán fue a desalojar a los ambulantes de las calles están en su derecho es una competencia desleal como existe en el centro el comercio legalmente establecido sí pero los compañeros de la prensa ¿qué culpa tienen? sí, claro están haciendo su chamba las policías no tienen por qué agarrotearlo pero bueno martes 14 de junio de 2016 portada y contraportada el periódico Cuarto Poder más viviendas dignas para familias dice Enrique Peña Nieto durante la actual administración de Enrique Peña Nieto se han construido un millón cien mil viviendas como muestra de una política de inclusión atestigo a Manuel Velasco Cuello convenio contra el trabajo infantil piden a municipios entregar planes de desarrollo si no tienen ni sabían a qué llegaban y muchos fueron presidentes municipales ya que habían pasado las elecciones analizan desaparecer diputación migrante en Chiapas ya lo hubieran desaparecido no sirve para nada el que el diputado 41 que por cierto fue echado abajo su resultado por favor de electoral que debería estar en la cárcel precisamente por eso por violar la ley en materia electoral ya se regresó a Texas donde vive ahí es empresario ya anda tranquilamente quitado de la pena y aquí va a ganar sus 300 mil pesos mensuales de gratis de gratis diputado en la contraportada en Sintalapa un paisano borracho causa choque en la tierra de Dios y María Santísima en la región costa reforzarán seguridad en litorales y pesquerías se desarrollan operativos en la barra Pueblo Nuevo Esmeralda La Polca Mojarras Manguito Ponte Duro Manuel Ávila Camacho San Luqueño Cabeza de Toro y Capulín del municipio de Tonalá una reunión entre los secretarios de pesca y de seguridad pública del estado con los pescadores con el objeto de garantizar la seguridad en esas zonas emergencia dice se registra tiroteo en las calles de Comitán entre dos grupos antagónicos nadie sabe las razones pero si yo creo que si lo sabemos hubo la detención en Guatemala del cártel del jefe del cártel de Sinaloa que operaba en la zona fronteriza de Chiapas y de ahí se ha desatado una serie de cuestiones entre grupos antagónicos Copa América México empata con Venezuela y evita que eso es lo que quería jugar contra Argentina siniestro pasado exige la OPH renuncia de Pablo Salazar publicado el martes 26 de agosto del 2003 en la sección de opinión hoy están Elio Enrique Estobar Jesús Belmón Vázquez Rafael Victorio Ruiz Carlos César Noña Martínez Gabriel Guerra Castellanos y Rafael Loret de Mola portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy martes 14 de junio del 2016 usted podrá encontrar toda esta información en nuestra página web www.cuartopoder.mx también la opinión de los columnistas en el apartado hoy escriben ahí están todos para que usted pueda leerlos y también puede dejarle sus comentarios por si difiere sobre algún punto de vista en las redes sociales agradecemos a quienes ya nos siguen e invitamos a que nos sigan a través de Twitter Facebook Instagram periscope arroba cuartopoder.mx despedimos a nuestros amigos de Periscope muchísimas gracias por seguir esta transmisión en vivo ahí estamos pendientes de todos ustedes ahorita nos vemos con el bloque informativo con esto llegamos al final de la información Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que nos ve y nos escucha buenos días que tenga un excelente día esta es Noticia al Momento Ponte en línea con Cuarto Poder ingresa a www.cuartopoder.mx encontrarás información local nacional espectáculos y mucho más suscríbete a nuestro canal encontrarás entrevistas exclusivas reportajes e información al momento y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram o Periscope también las puedes encontrar y la versión impresa tu diario vivir que no te olvides no te olvides de nuestras redes sociales